Necesito dinerito para ser VIP Voy a vivir en Beverly Hills, dicen que ahí siempre hay refill Inyectame belleza, inyectame doctor, lléname este cuerpo de tu hermoso silicón Me voy a hacer unos implantes, pa' que me llevan, que me llevan los amantes Comprame unos boobies de sandía, para presumirlas todo el día La violencia de chocolate, te mueven en recate, botox de vainilla, me inyecto la mejilla Voy a hacerme un tanning, mi amor, para quedar como las de Jersey Shore Ser una fiera en la cama, y la envidia de Rihanna Te va a dar un susto, me aumento de gusto, dicen que estoy en desarrollo, pero ya no soy un pollo Quiero rellenar estas pechugas, pa' que a los 20 ya no tenga más arrugas Me saqué una licencia falsa, con un guate en la venustia no que arranza Voy a ser una Lady Gaga, para poder manejarte a gas Quiero más paradas estas pompas, pa' que me presumas con tus compas Mis nalgas quieren más tejido, para ser la reina del elegido Quiero que sean talla 11, como las de mi noche El seguro social no me cubre, mi operación neubre Si en la Playboy me quieren ver, con un dolarito esto lo voy a agradecer Mami Silicon, Mami Silicon, tu visa es el día Mami Silicon, Mami Silicon, no quiero más hasteas Mami Silicon, Mami Silicon, botox de chocolate Mami Silicon, Mami Silicon Mami Silicon, Mami Station Mami Silicon, Mami Silent